Un categórico, el juicio final de Martín Lazarte que escuchábamos recién ayer tras esta jornada para el olvido que marcábamos en los títulos tenores de la derrota de Universidad de Chile en el arranque de la Copa Libertadores que ayer compartíamos con Danilo Díaz en el Estadio Nacional. Creo que la ULE terminó pasando que si se compraba un circo le crecían los enanos y se le afeitaba la mujer barbúa en esta en este tal. La peña. Claro, o sea, partiendo desde desde las lesiones y cuando algunos jugadores te dicen las lesiones cuando tú te infiltras al final te pasan la factura. Bueno, este Gustavo Canales no tiene nada que ver con el Gustavo Canales del año pasado. No, nada. Y otros jugadores que. Gonzalo Espinosa, por ejemplo. Gonzalo Espinosa que también apuró la recuperación. Irreconocible. Irreconocible. Además a eso hay que sumar que Uvilla, Sebastián Uvilla, que es uno de los pocos jugadores que le puede dar algo diferente a la U. Una explosión. El equipo es el jugador rápido que tiene hoy día a la U. Y no está. Hay una serie de lesiones, Uvilla. Y más lo claro, más lo de la venta de Marín, la partida de Marín, los obligó a ir a buscar un arquero suplente. Que no apure a Herrera. Pero además no era lo que necesitaba la U. Y a eso súmale que se le puso el pato rubio. O sea, le pasaron muchas cosas en dos o tres semanas. Pero eso no explica Danilo la. El bajo nivel individual. El bajo nivel individual de muchos jugadores. Yo no le encuentro explicación. No sé por dónde pasa eso. No sé si hubo un relajo demasiado fuerte luego de obtener el título. No sé si si la la el breve espacio entre campeonato y otro a la U le costó demasiado porque el equipo estaba con la cabeza. Las reglas eran para todos en todo caso. No, no, si yo no estoy diciendo que. Pero es que es distinto. Estamos tratando de encontrar la razón por qué pasó. No, yo le. Está bravo encontrarla. Yo le doy el crédito a lo que dijo Valdemar Méndez, el comentarista del CDF, dijo la U sufrió un problema de crisis de de estrés. ¿Por qué? Porque eran campeones. Y de pronto en una semana ya no eran campeones sino que el campeonato se les enredó y terminaron saliendo campeones en los descuentos. Entonces, lo que tiene que haber pasado en esas dos o tres semanas, en ese plantel, internamente en la cabeza de los jugadores, los jugadores tratando de apurarse con las lesiones y la tensión, el equipo no la alcanzó a votar. Yo recuerdo lo que hizo el año pasado. Pero lo hizo Eduardo Berizo el año pasado. En O'Higgins de Rancagua, que con las fechas muy encima, recordemos que el campeonato, si no me equivoco, terminó el diecinueve de diciembre y venía la Copa Libertadores. Él jugó las dos primeras fechas. Los titulares no jugaron. No, puso a los titulares. Y el equipo en la Copa Libertadores si bien no avanzó, pero fue competitivo. Fue muy competitivo, fue otro equipo. El caso de Colo-Colo, Colo-Colo, yo creo que alcanzó a a meter mano a tiempo, porque partió mal. El técnico se dio cuenta que no podía jugar Maldonado. Además, trajo al paraguayo y y se encontraron con una con al con al después de ese partido frente a a Guachipato, que fue un dos a dos, y de ahí el equipo encontró el encontró el juego. Danilo, anoche, y lo marcabas también, llegó un momento en que Gustavo Quinteros, en el entretiempo, el técnico de Melec, se dio cuenta que el partido estaba para para que lo ganara. Le tiene que haber dicho, muchachos, este partido se gana, porque en en la televisión muchas veces no uno no se no lo logra apreciar, pero la gente de Melec, la última línea, jugó, nunca jugó a menos de treinta y cinco, cuarenta metros de la portería. Entonces eso determinaba que los volantes estuvieran bien metidos en el terreno de Pedro Quiñones, por ejemplo, en el terreno de la Universidad de Chile, y que escalada saliera apretar prácticamente en la media luna del área grande a los centrales de Universidad de Chile, y eso que determinó que la U tuviera que salir dividiendo, y hoy día ni Canales, ni Uvilla, y tampoco César Cortés por el físico, están en condiciones de ir a pelear las divididas, lo mismo que Gustavo Lorenzino. ¿Vendrán las penas del infierno para la U, lo digo, en materia de castigo, Rodrigo Hernández, después de lo que pasó en la tribuna? Yo creo que nos estamos adelantando, y bueno, será pega nuestra también poder reportearlo en las próximas horas. Hay argumentos de sobra para que a la U le caiga la teja, ¿no? Pero una cosa es lo que vaya a determinar la Confederación Sudamericana. Y otra cosa es lo que decía. Y otra es el fenómeno en sí. ¿Qué está pasando con un sector, ya no sé si de la barra, pero de gente que va al estadio? Resulta que Geller decía, ¿hasta cuándo? ¿Qué persigue esta gente? Esta gente, y lo mismo Herrera, decía, no sabemos lo que persiguen. Sí, sí sabemos. Persiguen influencia, persiguen cuota de poder, y persiguen plata. Plata. Si si esta gente se le pasara plata, si los jugadores hicieran una vaca. Estarían todos tranquilitos, claro. Sí, o tal vez ellos se quedaron fuera de algún arreglo, o tal vez no les llegó, o alguien les prometió. O ya no llega la entrada. O ya no llega la plata, que fue por ejemplo lo que pasó en Colo-Colo en un momento, que dejó de llegar la plata, y de repente la barra empezó a atacar a los dirigentes, pero mientras llegó la plata no atacó nunca. Bueno, lo lo que persiguen es eso, precisamente, por algo fue una acción concertada, una conexión muy bien planificada, y fue una demostración de poder. ¿Qué persiguen? Nada, pues que vivir a costillas del club. Pero es que ellos lo que quieren, Juan Cristóbal, es validarse como interlocutores, porque hoy día nadie los pesca. Bueno, está bien. Hacer esta demostración de poder, lo que ellos quieren es que alguien se acerque a decirle, bueno, hablemos para que esto no vuelva a suceder. Pero espérate, es que no puede ser que los jugadores, que se realmente digan, no sé lo que persiguen, si él sabe, si los conoce, lo ha visto en los entrenamientos, está en la U desde el año, no sé, 86, Herrera, o sea, a qué edad llegó, sabe perfectamente. El tema, el tema es que cuando muere el líder de estos gallos, este señor Soto, ¿te acuerdas Soto? Sí, en la foto con la mancha. Claro, ese que clonaba tarjeta, que tenía no sé cuántas condenas, todos mandando pésame, todos los jugadores mandando pésame, entonces es esa esquizofrenia la que no se entiende. Por un lado, lo sufren en la cancha, lo sufren los acosos, los insultos, sufren la posible suspensión del estadio, o la obligación de jugar a puertas cerradas, siendo que la U va a necesitar el apoyo, va a necesitar ambiente para jugar esos partidos, pero cuando hay que tribunear, se tribunea, no, este cabro siempre fue de la U, no, weón, no son de la U, no son de Colo Colo, ellos son de su negocio, su negocio es vivir a costillas del club, de los hinchas y de los jugadores, eso es, y cuando ven que el negocio no está funcionando, son capaces de perjudicar el presente deportivo del club, por ejemplo, arriesgar esta sanción que la U lo puede perjudicar mucho, les da lo mismo, la U, ellos son hinchas de linchada, y ni siquiera de linchadas, son hinchas de su propio negocio, que tiene el nombre, en este caso, núcleo de abajo, no tiene un nombre específico, no recuerdo cómo, así que no, no nos mintamos mal, el problema es que el costo político que tiene esto para los dirigentes es muy grande, salir a decir, sabe que esta gente no nos representa, esta gente no, esta gente, este, este, y este, y este otro no entran más al estadio, no está, no se atreven a, a, y este piño, y este otro piño, y son los que venían acá y identificarlos, y saben perfectamente, y lo han visto mil veces. Derechos de admisión. Exactamente. Impedir, por ejemplo, hoy día. Ah, pero hay clubes donde el derecho de admisión no ha resultado. Ya bien sabemos de historia donde, ¿te acuerdas el año pasado? Sí. De la católica con derecho de admisión igual. Bueno, y en Colo Colo, Reini, hablando con 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 el Arienaldi, hoy salió una foto de Pancho Malo recibiendo la barra braga de boca, güey, en el aeropuerto, salió, está en la tercera, no es nada nuevo. A esta altura el problema ya. Hay un problema. Le pasó a ser un problema del fútbol y pasó a ser un problema del Estado, un problema político, y los problemas políticos se resuelven de otra manera. Aquí se requiere inteligencia policial, derechamente, y que el fútbol se ponga los pantalones. Y transparentar la información. Y cuando ocurre algo como que asesinan a un traficante que se las da de jefe barra, no empezar a mandar condolencias cuando saben que ese mismo huevón es el que andaba tirando la puruña y el que andaba presionando y el que está detrás de quizás, que está detrás de quizás cuántas maniobras. Basta de eso, basta de eso, basta de esa esquizofrenia. Yo sé que los ven todos los días y al final les tienen miedo. Pero, pero después no también el club lo debería blindar un poquito, ¿no? Bueno, bueno, y tampoco porque hay dirigentes también que salen a lloriquear en cámara y después al otro día no pasa nada, flaco, aquí está la entrada, aquí está el bus. Bueno, nosotros nos referíamos al coordinador de la seguridad de Universidad de Chile en el estadio, que conversaba ayer con Diego, Felipe de Pablo, la idea era conversar con él hoy, prefirieron protegerlo en azul azul porque ya hoy lo habían esperado a la salida del CDA algunos barristas. Pero tú te acuerdas ahí lo que pasó con Johnny Herrera, si hay un jugador identificado con la U, es Johnny Herrera, Johnny Herrera y Pepe y Pepe Roja, los dos, nadie les puede negar que sean hinchas de la U y sin embargo, el día que Herrera dijo que era un tontito el que había tirado la bengala, pintadas en contra de Herrera en el, en el, en el, ¿cómo se llama? En el centro de entrenamiento. En el CDA. En el CDA y y gritos de la barra, gritos de un sector de la barra, es decir, los tipos son hinchas de ellos mismos, o sea, ¿qué pasó ahora en el fútbol? Voy a terminar con esto. ¿Cuál es el problema central del fútbol? Que hoy el jugador le debe más lealtad a la barra que al club. Eso es lo que han, lo que se ha instalado. Y hay gente que lo cree y hay gente que lo defiende y hay intelectuales, podríamos decir izquierda o no sé qué, que lo validan, ¿no? Es que la estructura de poder y papa, que la sociedad anónima es igual. Yo no soy defensor de la sociedad anónima, pero tampoco voy a andar validando patos malos, clonadores de tarjeta, ladrones, receptadores de de objetos robados, delincuentes, homicidas. Veamos los prontuarios, las barras bravas, de quiénes son los líderes. Puta, es para ser una serie entera de 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 seis 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 seis. ¿Cómo se llama la serie? Si es hay. Si es hay, no caray, bueno. Esta es para ser una serie entera de 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 delincuentes, de pequeños gángster, eso es. Hablaba también Danilo con respecto a los cuestionamientos al plan estadio seguro, la palabra del gobierno, lo que ha ocurrido, la ausencia de los efectivos de carabineros en los al interior de los estadios, esto abrió toda una serie de críticas. Ellos explicaban, explicaban ayer que porque la gente se pone, ¿por qué no ingresa carabineros? Exactamente. Porque carabineros, lo tienen ya esto muy estudiado, si carabineros ingresa en ese momento cuando están con la bengala o cuando los cabros estos se meten, los fraytongos se meten a la cancha, lo que se genera, porque carabineros va a entrar. Están en la cancha, los huevos. No, y carabineros va a entrar como entran las fuerzas especiales. Claro. Son fuerzas especiales. Claro, porque son para otra cosa. Son para otra cosa. Entonces, carabineros opta por la investigación, las imágenes, tratar de, por esa vía. Habían cinco. Pero esa norma que hubiese que se estudiaba, habría que revisarla. Habría que revisarla. Es que van a pagar justos por pecadores. No puede ser gente, es que yo por ejemplo tengo el caso de un un primo político que fue con su familia, con su señora y sus hijos el año pasado, una cosa, un partido así. A galería. A galería, con tres niños, cuatro niños de catorce, tres. Sí, a a a Daniel, pero le hicieron de todas las manos los cabros chicos. Entonces, un desastre, y carabineros no puede ingresar, porque cuando ingrese carabineros le va a pegar a todos. Claro, claro, le pega a todos, no, 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 ese sí, ese no puede distinguir. Escuchemos al ministro secretario general de gobierno, Álvaro Elizalde, se refirió hoy día a lo que ha ocurrido en los estadios en el último tiempo, principalmente en los partidos de Universidad de Chile, los cuestionamientos a la seguridad, tras lo vivido, comentado, y contado ayer en el estadio nacional con los barristas de la U. En el primer lugar tenemos un desafío como sociedad que es efectivamente que los estadios vuelvan a ser un espacio para compartir en familia, que por tanto, erradiquemos todas formas de violencia en los espectáculos deportivos. En ese contexto, el gobierno ha promovido una modificación a la ley de violencia en los estadios, que esperamos sea finalmente aprobada por el Parlamento en marzo, que va a dotarnos de mejores herramientas para efectivamente garantizar la seguridad de los partidos de fútbol, y lo más importante, que las familias puedan volver a los estadios sin temor a que puedan ser víctimas de violencia. No, acá yo veo en la en la cuenta de Twitter, algunos rayados, ya nos contará Claudio Lara, si son de hoy en el complejo deportivo azul, uno tiene relación también con el derecho de admisión, y ya nos va a contar Claudio de estas situaciones de rayados. Nos regalan entrar, nos financian la vida, los buses, vivimos a costa y vida de ustedes, y además me tienen. Es que les quitaron todo eso.